Y hoy empezamos ya con películas más heterogéneas, sobre todo de producción local. Hubo una colombiana hace un ratito, hay más tiempo que vida. Pero estoy re contenta con este triple programa que hoy vamos a estar dando curso. Y tengo presente, yo creo que lo que conviene es que estén todos los directores presentes. Está también Javier Capellán, así que me parece. Así sí, se me va más cine-arte. Venga Sancho, venga, venga, yo también equipo. Recién Guilférico, ¡ay, es una de las protagonistas! Bueno, bien Choluna. Falta de Misterium, pero a Mariano Castillo es así. Por ahí viene después. Vamos a decir que es él. Vamos a decir que es quien filma. Soy poeta de maldita ginebra, no tengo nada que ver con el cine. Por ahí en un bar, tomándole la boca. Así que bueno. Si quieren acercarse más, juntarse, así entran todos en lente, listo. Es un orgullo para nosotros acá. Tome Sancho. Es un orgullo para nosotros acá estar presentes en esta función. Yo decía con estos realizadores geniales que hacen todo a pulmón de cine independiente auténtico. Vieron que hay un independiente del sistema, que es del Bafis, y tiene más posibilidades. Acá los chicos vienen de distintas latitudes. Y bueno, es increíble que los pueda tener aquí a mi lado. Son Gustavo Monche, del otro mundo, y Javier Capelán, de Pájaros de la misma pluma. Un fuerte aplauso para ellos. El primer programa se complementa con el corto de Mariano Castaño y Misterium, que es el que debe andar por ahí, perdido la boca. Pero bueno, para mí lo importante es esta platea tan abultada, con gente que a pesar de este día lluvioso está acompañando estas producciones. Gustavo acaba de arribar de Tierra del Fuego y tuvo un lindo diálogo por celo con Javier. Así que no los quiero demorar más, nada más. Así que ha venido desde Ushuaia para presentar su película. Y es un realizador que ya ha estado presente en el dinosaurio. No así de cuerpo presente, pero las películas de él, sí. Y bueno, ahora lo tenemos a él y a las películas. A las películas. Y recordamos que todas las sedes, las cuatro que están en el volante, son de traer libre y gratuita hasta el día 18. En el caso de Casa do Brasil y Museo del Cine hay jornada post-festival. Esto significa que es todo el mes inusual hasta fines de octubre. Después ustedes le irán con tranquilidad el volante o van a primordiales.com.ar y ahí está todo para imprimir, para con detenimiento leer las sinopsis y las fotos. Este material de esta sección forma parte de un nuevo ítem del inusual, donde se trató de seleccionar material que tiene que ver con distintas aristas artísticas. Los chicos van a hablar de eso. Y también está In Misterium correspondiente a la sección Zona de Riesgo, que es una sección como más intensa y, como su nombre lo indica, más oscura y, digamos, apocalíptica. Pero acá tengo a los dos realizadores de procesos de creación. Muchos periodistas han preguntado por esta nueva sección del inusual, que está también buenísima, porque recorre facetas en cuanto a los personajes que tienen que ver con el arte, la literatura y todas las obsesiones que puede tener un artista. Así que los dejo con Gustavo Moncheu y Javier Capelán. Bueno, yo soy el realizador de El Otromón, no les voy a hablar mucho, debido a que se trata de una película de apertura, o sea, la interpretación que pueden hacer ustedes de esta película es tan válida como lo que les pueda decir yo. Si yo les explico algo, ya los estoy incondicionando. La película es un género muy raro, es docu-ciencia-ficción. La ciencia-ficción generalmente se refleja sobre el futuro, en este caso hay una lectura sobre el presente. ¿Y cuánto salió? Nada. El costo de las cámaras, la gana de filmar. Así que ese es un consejo que les voy a dar a todos, que agarren y salgan a filmar hasta que se les agoten las fuerzas, pues el hombre que filma siempre tiene esperanzas. Bueno, eso nada más. Bueno, yo soy Javier Capelán, yo redirigí este puerto bajar con las mismas plumas, junto a Karina Elizabeth Díaz, que hoy vivo en la formación. No puedo estar acá, junto a mi equipo, Fernando Abasol, Marco Ferraro y Manuel Álvarez, somos cinco partes producciones y un montón de gente más. Bueno, que somos bochas, la verdad, súper agradecidos. También adhiero a mi colega, no quiero condicionar para nada. Brevemente, digamos, es un corto tributo a Alfred Hitchcock, en donde la idea es, Hitchcock presentó un concepto, del Mcguffin, una especie de pista falsa, en donde él decía, bueno, yo presento una cierta idea, después la película va a terminar yendo hacia otro lado. Todos tomamos a Hitchcock, a él, como al Mcguffin, y la película, bueno, después ustedes descubrirán hacia dónde va, así que espero que les disfruten. Gracias.